Traigo en la brocha Durex Master, que estoy feliz de tener Pues sin tardarme tanto, tanto, cubro mejor la pared Que no quede huella, que no y que no, con mi Durex Master Porque tiene un precio menor, menor, y cubre a la primera Durex Master, pintura de primera mano